Hola, buenas. Este es un sistema el cual es un simple relé pero electrónico, sin contacto. Los contactos van haciendo a tres tales, que son positivos. Este relé electrónico actúa con la positiva, con corriente positiva. Pueden cambiar de un led a otro, cambiando el positivo. Aquí tenemos dos leds, y siempre que le metamos corriente, va a encender un led. Siempre nos va a encender este led, de aquí. Siempre. ¿Qué pasa? Que cuando le dejamos con este cable que tenemos aquí, le dejamos negativa, se nos va a cambiar al siguiente led. Se apagará este, y seguirá al siguiente led, y permanecerá así encendido, hasta que lo recién chupemos de aquí. Mientras que quitemos la corriente de aquí, ¿vale? Por eso es por lo que yo le llamo el relé electrónico, ¿vale? La gracia de escuchar es como si fuera un relé, solo que este sistema es sin contacto. Los contactos son electrónicos, ¿vale? Voy a ver cómo este tipo de proyecto de robótica o cosas, pues viene correctamente, ¿vale? Este va a transactores. Tengo otro relé electrónico que he hecho con el integrado del NET 555, pero claro, hay que comprarlo. Este se puede hacer complejo a reciclar, completamente reciclar, de cualquier servizor que es radio. Y para gente que no tenga mucho dinero, pues lo pueden hacer complejo a reciclar, ¿vale? Si a esto le ponemos un tiempo luchador, pues también podemos hacer que se mantenga en la autoposición un tiempo, ¿vale? ¿Qué queramos? Aquí podemos ver cómo cambia el auto, ¿vale? Ahí perfectamente, ¿vale? Esto es un relé electrónico, ¿vale? Tienen dos transistores positivos, NPN, que son el A733, y dos BC548, que son los donde activan, donde hacen el tiempo de cambio, ¿vale? Aquí tenemos el plano. Si no se ve muy bien, el que lo quiera hacer, pues solamente me lo tiene que decir, ¿vale? Y yo se lo mando por correo electrónico. Me deja su correo electrónico abajo, y yo sin ningún problema ¿Vale? Aquí tenemos el plano. Podéis parar la cámara, el vídeo, y lo podréis copiar, perfectamente, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Este, sistema lo que yo he hecho en varios ya parecidos de robótica, y van perfectamente. Este no lo he copiado de ningún sistema, de ningún plano, lo se acabó yo, ¿vale? He ido cogiendo diferentes partes, de otros planos, y he conseguido hacerlo. Me ha costado un rojo ahí, pero vamos, lo he hecho. ¿Vale? Y vamos a ver cómo cambia, alternativamente, ¿vale? Nuestro relé electrónico cambia de un contra otro. Si aquí en otro le ponemos dos transistores MOSFES, pues podemos manejar bastante potencia. O todos estos transistores 2N3055, los cuales pueden manejar hasta 20 amperios de potencia. Pues, como os digo, si ponemos dos transistores NPN, el 2N3055, pues, hasta 20 amperios podemos manejar, ¿vale? Tenemos un relé electrónico, no lleva ningún contacto, no hace ningún ruido, ¿vale? Y como podéis ver, al dar el corriente, cambia de un a otro. ¿Vale? Se apaga un LED, dos, dos, dos y dos. ¿Vale? El sistema muy básico, esto, cualquiera puede serlo, no hay... Hay que tener los movimientos electrónicos mínimos o básicos, ¿vale? Si está el plano de nuevo, y ya está. Simplemente, esta es la placa por tabla. ¿Vale? Nuestro electrónico, que yo ya voy a mostrar la técnica. Si queréis ver el mío, que es con... Otro lenguaje hecho que es con el 555, pues, mirad el vídeo, ¿vale? Y ya... lo veis. Este es el transistores, ¿vale? Aquí tenemos el plano. Vamos a llevar un poquito más a la cámara. ¿Vale? Se han puesto en pantalla. Y podéis ver que funciona perfectamente. ¿Vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, mira está. Espero que el vídeo os guste. Y... Si os gusta, pueden suscribirse a mi canal. Y darle a mi gusta. ¿Vale? Venga, hasta otro día.